...claramente de quién fue la idea y por qué. Estoy clara, digamos, que había que hacer una defensa del gobierno militar, pero tengo la idea que, frente a la condena de las Naciones Unidas, pero yo creo que había algo más de fondo detrás de esa consulta. Yo creo que lo que había detrás de esa consulta era que el país... Se sabía que la consulta iba a tener un resultado favorable porque nadie podía negarse, nadie podía decir mira, no, prefiero que nos manden las Naciones Unidas y que no nuestro gobierno interno. La idea era meter una frase ahí un poco ambigua, donde se ratifica a gusto como el conductor del proceso de institucionalización. Ahora, si tú me preguntas, me pones en el detector de mentiras, ¿quién fue la idea de la consulta y quién redactó la pregunta? No tengo idea. Yo se lo pregunté a Jaime Guzmán que me lo negó. No se lo pregunté a Eduardo Bech. Eduardo Bech me dijo, ¿qué te parece que me echan la culpa a mí? Claro, si te la echan debe ser porque la tienes, o sea, tú eres el responsable de esto. No, pero ya hay documentos que prueban. Pero no lo sé. ¿Qué es que Bech? Que fue don Jaime Guzmán Eduardo Bech, por lo menos salió en la tercera... Jaime me lo negó. Jaime me lo negó. Derecha y tranquilamente. ¿Pero había un intento por afirmar al general Pinochet en cuanto a su relación con la Junta a raíz de la pregunta? Probablemente, porque fue el año en que las relaciones con Lee se pusieron más tensas que nunca. El almirante, siendo tan amigo de Augusto, no dejaba de ser un hombre difícil de convencer. Porque le gustaba ser difícil, porque jugaba a eso. Esos eran sus juegos. Como después jugó a los Martes de Merino, desde el primer día el gobierno le jugó a ser el hombre difícil. El que no lo convence, sino con ideas, después de mucho darle vuelta al cuento. O sea, era un hombre bastante, bastante llevado de sus ideas y tozudito para aceptar la idea ajena. ¿Pero era inconstitucional, por decirlo de alguna manera, tú que eras... ¿La consulta? No, para nada. Yo soy una convencida de que se pueden perfectamente hacer consultas. Ahora, que no es bueno que se hagan, porque los gobernantes se acostumbran a un gobierno semidirecto y empiezan a dejar la democracia representativa un poco de lado. Es lo que está pasando ahora, hoy día, con el tema de la computación. En que uno se entiende directo con las autoridades, le mando un mail al ministro, un mail al presidente de la República, un mail a la Luisa Durán, valga que no le guste que le digan primera dama porque el título no existe, es un invento. Y uno pasa por alto a su representante, que es el parlamentario. Yo creo que el parlamento está quedando de lado con la democracia directa. Lo mismo pasa con las consultas. Por eso que la constitución del 80 las trata de erradicar. Solo podrá haber las votaciones y plebiscitos que esta constitución determina. Esa es frase de Jaime Guzmán, porque a Jaime no le gustaba esta democracia semidirecta. Pero la tesis que yo desarrollé en su oportunidad, cuando pretendimos hacer una consulta posteriormente, de nuevo, y que en definitiva no se llevó a efecto, y cuando tuve que defender... ¿Sobre qué tema, perdón? Se iba a llevar a efecto una consulta buscando una reforma constitucional destinada a anticipar la instalación de un Congreso Nacional. Eso se estudió en el año 1984, yo todavía no me iba a la OEA, a inicios, 83 a final, y 84, yo me fui el 84 a la OEA. ¿Con tu tema de la apertura? Exactamente, con la apertura de Jarta. Se buscó, pero el almirante también lo tiró al suelo eso y se opuso porque dijo, llegamos juntos y nos vamos juntos. Porque en definitiva los iban a dejar a ellos sin trabajo, sin pega, iba a haber Congreso. Pero se les había ofrecido incluso que la Junta mantuviera la potestad constituyente. Cosa que en definitiva tampoco les gustó, querían la legislativa. Y no se justificaba un Congreso que fuera un mero cuerpo asesor, para eso estaba el Consejo de Estado. Ahora, el año 78 también hay un tema que tiene que ir con derechos humanos, que es el tema del caso Letelier. Es que el caso Letelier no es del 78, de ahí... No, no, es que revienta el 78. Revienta el 78, sin duda alguna. Se produce el 76, que para mí es muy importante, porque yo, el 76 yo no era Ministro de Justicia, el 78 sí lo era. No, por eso te pregunto como Ministro de Justicia, porque debes haber estado, digamos, con todos los papeles a tu lado. A ver, una pregunta directa y derecha. Ladina y Contreras, ¿alguna vez le dijeron al general Pinochet que eran culpables, que ellos habían...? Ellos siempre eran santas palomas, corazón. ¿Y tú qué creías en esa época? ¿Creíste que eran santas palomas? Mira, era tal la, te diría yo, la amplitud de argumentos que cubrían todos los flancos eventualmente débiles de una contraargumentación posible que tú llegabas a convencerte. Y te voy a poner un ejemplo distinto, un ejemplo totalmente distinto, para que veas tú cómo se actuaba en ese tiempo por algunos sectores. Me acuerdo que cuando muere el niño Anfruns, el caso Anfruns, con Sergio estábamos muy, muy cachudos con Sergio Fernández, de qué es lo que había habido aquí. Y Sergio convocó al general Baeza, Michelson, para que respondiera a nuestras preguntas. A mí Sergio no me pauteó de lo que tenía que preguntarle. Y yo le hice 20 preguntas. Porque por el lugar donde encontraron después al niño Anfruns, había pasado Osvaldito Rodríguez, un niño que está relacionado con mi familia, un oficial de carabineros, brillante oficial, con perros, y los perros no encontraron nada. Pero a esa pregunta que yo le hice al general Baeza, recuerdo que me dijo, no, Mónica, porque había árboles de palqui y el palqui desvía el olfato del perro. La respuesta era precisa. Tan es así que convocamos a los medios de comunicación para que ellos, a continuación nuestra, le preguntaran al general Baeza. Y ahí aparecimos como nosotros avalando dos ministros de Estado echados para atrás al lado del director de investigaciones que daban las respuestas ante la prensa. No es que lo estuviéramos avalando, es que consideramos que tenía respuestas tan categóricas, tan lógicas. Bueno, eso mismo ocurría frente a todas las situaciones que se vivieron en aquellos tiempos. ¿Y Pinochet entonces estaba creyendo que fue a Concerra...? Si Pinochet lo sabía o no lo sabía, no me pronuncio. Porque yo te dije y te partí de una premisa. Yo siempre digo la verdad. Y cuando no sé la verdad, digo que no la sé. Yo no sé si él lo sabía o no lo sabía. No lo sé. Tengo entendido que alguna vez puedo equivocarme. Que delante tuyo el general Pinochet llamó al general Conteras para preguntarle sobre el caso Letelier y que el general Conteras lo negó delante tuyo. ¿Es verdad? Eso lo estoy viviendo en este momento de nuevo. Porque eso, te lo cuento históricamente, lo declaré también ante el primer juzgado del crimen de Santiago cuando fui convocada por el caso Letelier y por los fiscales norteamericanos que viajaron y que no pudieron entrarse al interrogatorio. Pero con la presencia del abogado Echever se lo declaré al juez en ese momento. Que yo había sido invitada a tomar desayuno por el general Pinochet. Que me había preguntado ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees la inocencia de Conteras? No lo sé, le dije yo. Veámoslo. Tocó un timbre. Conteras parece que estaba afuera esperando. Llegó y Augusto le preguntó derechamente ¿Usted tiene algo que ver con el crimen de Letelier? Conteras le dijo No mi general. ¿Está seguro, Conteras? Seguro mi general. ¿Puedes retirarse, Conteras? Conteras dio media vuelta. Ruido de tacos que se junten. Sale y Augusto me dice ¿Viste? Bueno, como yo declaré esto años muy posteriores, hace poco tiempo, cuando vinieron los fiscales americanos a Chile, como lo declaré en el primer juzgado, le comenté a otro ministro, a otro ministro que había sido ministro del interior, pero a otro ministro, y le digo, mira, fíjate que yo conté esto, le digo, porque a mí me parece una anécdota que es interesante. Oye, me dijo, no me diga porque a mí me pasó lo mismo. Bueno. Una pregunta en relación a ese tema también. ¿Por qué entregaron a Taunde? Yo lo entregué. ¿Por qué? Y esto yo lo entregué, ¿qué significa? Yo puse el hombro del tema. Yo puse el hombro desde el punto de vista jurídico, yo puse el hombro desde el punto de vista de que se procediera a este paso. Estaban en Estados Unidos, al teléfono, Miguel Alex Schweizer y Enrique Montero Marx. Enrique en ese tiempo, entiendo, era subsecretario del interior y Miguel Alex era asesor del gobierno jurídico. Y estaba el general Benavides, el ministro del interior. Y el general Benavides tenía una discusión acalorada en el teléfono. Y de repente el general Benavides me dice, Mónica, venga ya que se carga usted el teléfono. Y era Enrique Montero que estaba el teléfono. Y Enrique me dice, mira Mónica, yo creo que estamos aquí en una situación que tenemos que dar un paso adelante. Y el paso es entregar a Taunde, porque tenemos que buscar la fórmula en que esto se esclarezca definitivamente. ¿Es decir, hay una presión norteamericana clara? Seguramente no lo sé. Enrique no me lo dice por teléfono. No sé de dónde estaba llamando. A lo mejor estaba delante de los fiscales norteamericanos. No lo sé. Pero Enrique Montero me lo pide y le digo yo, cuenta conmigo. Y si yo digo cuenta conmigo, porque la persona va a contar conmigo. Y contó conmigo. Yo fui quien insistía en que había que entregar a Taunde. Llegué hasta las últimas consecuencias de entregar a Taunde porque tenía un proceso en Concepción. Yo llamé por teléfono a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, que era muy amiga mía, y le dije, no voy a dar su nombre porque no vale la pena, pero le dije, mira, fulanita, en este momento vamos a entregar a Taunde. Yo lamento que tú tengas un proceso, pero creo que este objetivo, esta ventaja que significa esclarecer un hecho de tanta gravedad, vale más que un proceso. Yo no te he escuchado, ni te he oído, ni tú me has llamado. Me corto el teléfono. ¿Y el general Pinochet? El general Pinochet no se metió en el tema. El tema en definitiva terminamos manejándolo entre el general Benavides, tengo entendido que Sergio estaba también Fernández ahí porque participábamos en un grupo que se llamaba ASEP. ASEP, la asesoría política. Exacto. Y lo que yo recuerdo es que al día siguiente o subsiguiente, porque no se respetó ni siquiera el plazo de 24 horas que Townley tenía para haber apelado, haber recurrido a la Corte Suprema de Justicia y que se lo daba la ley de extranjería. Y al día siguiente que se fue puesto en el avión y que fue sentado, esposado con dos funcionarios norteamericanos, yo me encontré con la sorpresa de que en el Diego Portales había una reunión con una cantidad enorme de personalidades entre los que estaban los nombres que yo había propuesto para ministro de justicia, entre muchos otros. Enrique Ortuz, el tío Julio Filippi, etcétera, etcétera. Y que yo era la oradora que explicaba jurídicamente la determinación de haber expulsado a Townley sin haber respetado la orden de arraigo que tenía la Corte de Apelaciones de Concepción o el juzgado correspondiente y sin haber respetado el plazo de 24 horas para que se apelara a la Corte Suprema. A mí me pidió tan de sorpresa que no sé lo que dije, pero dije cosas que terminé saliendo entre aplausos. Yo hablé. ¿De qué hablé? No tengo idea. Se nos pasa el tiempo, Cateros, pero nos queda mucho tema. Me gustaría tocar del mismo año 78 la salida del general Lee. ¿Cuál era el ambiente? ¿Por qué el general Pinochet terminó en definitiva por pedirle la renuncia o en el fondo destituirlo? Tengo entendido que tú hiciste dos documentos. Pero dos documentos complementarios. A mí me pidió Augusto que buscara la fórmula, me lo pidió la noche anterior, que era un viernes, porque yo recuerdo que me fui a trabajar el sábado en la mañana al ministerio, a esta máquina mágica que yo tenía que la traía desde el Diego Portales. Me dijo, busca la fórmula, pero Lee se va. Entonces, ¿qué fórmula busqué yo? Yo busqué la fórmula de hacer un acta de la Junta de Gobierno, en que la Junta de Gobierno, que restante, digamos, la Junta restante... No iba a ser el propio líder que iba a... Claro, la Junta declaraba, esa es la causal que a mí me dieron, no es una causal que yo haya inventado, que declaraba la incapacidad para continuar a cargo de la función, que era una causal prevista en el decreto ley 527, que era el estatuto de la Junta. Exacto. Estamos hablando mucho antes de la constitución de los 80. Entonces, hice un acta e hice un decreto supremo, un decreto supremo promulgatorio del acta. Una figura jurídica que se me ocurrió porque lo iba a hacer por decreto ley con tres patas. No me parecía, eran cuatro. Entonces, ¿cómo iba a hacer un decreto ley cojo? No podía. Entonces, por eso inventé el cuento de un decreto supremo que le da validez y recoge esta acta. Pero se me ocurrió, se me ocurrió porque esa noche la pasé insomnio, pensando que la Contraloría General de la República, el organismo al cual yo había pertenecido, le iba a encontrar la cuarta pata al gato, sin lugar a duda, para decir cualquier cosa. Entonces, yo tenía que precaverme de aquello. Hice que la Junta firmara esta acta, los tres, y que el Presidente de la República firmara su decreto supremo, pero que la Junta le pusiera un visto bueno al propio decreto. Entonces, la Contraloría, que no se iba a quedar callada porque siempre tenía que decir algo, la Contraloría dijo que ella entendía que esto había que hacerlo por decreto ley, decreto ley cojo, pero entendía que este no era decreto supremo sino que era decreto ley porque tenía la avisación de los otros dos miembros. ¿Por qué tenía que ser tan... ¿Por qué? ...tan jurídicamente perfecto? Tenía que ser jurídicamente perfecto porque estábamos sometidos como decreto supremo al trámite de toma de razón. Y la Contraloría General de la República es el organismo preventivo de legalidad. Pero todo el mundo entendía, Mónica, que en ese momento... Pero no el Contralor, no, pues, linda, porque una cosa es todo el mundo y otra cosa es el Contralor, pues. Bueno, ahí está la juridicidad de la historia de Chile que viene desde Portales, ¿verdad? Exactamente. Pero, ¿ya tenían claro quién iba a ser el sucesor? ¿Se tenía claro que iba a ser el general Matei? Mira, yo creo que dentro de toda esta escena, de toda esta... ¿Cómo lo llaman? De toda esta tramoya, como yo ya había dado visos de ser media ingenua, yo fui objeto de varias tomas de pelo, te diría yo. Porque yo me acuerdo que Augusto me hizo un comentario, me dijo, estamos bien complicados, me dijo, porque han renunciado todos los generales, solamente queda, me dijo, el general que estaba en Estados Unidos. Lopetegui. Lopetegui. Fue mala para los recuerdos de los nombres. Solo queda Lopetegui, me dijo. Pero tampoco es del caso, me dijo, porque estaba en una misión que no lo puedo relevar. Bueno, le dije, pero tienes a Matei, Matei es ministro de Salud. Y Matei es un hombre que ni siquiera ha participado con nosotros en esto, lo hemos relevado todo, pero no me cabe duda que siempre ha tenido grandes conflictos. El flaco, porque así le decía yo en ese tiempo a Fernando, éramos colegas de ministerio, ¿no? Después pasa a ser miembro de la Junta. Lo lógico es que tu nombre es a Matei, mira, tienes toda la razón. Entonces yo durante mucho tiempo pensé que yo había dado el nombre a Matei, pero parece que también fue una jugarreta de que fui objeto, digamos. Ya estaba decidido que iba a ser Matei. O sea, solamente Augusto estaba chequeando el nombre a su estilo de hacerlo así, de esa manera. ¿Qué voy a hacer? Es algo bastante complicado entender que en el año 78, que estábamos casi en una guerra con Argentina, se produjera el desbande, digamos, de un grupo importante, generales de las fuerzas aéreas de Chile. ¿Eso se ponía en el equilibrio, digamos, de las cosas? ¿En las reuniones de la CEP, en tus conversaciones con el general Pinochet? No, yo te diría que el tema, lo álgido del tema con Argentina vino después de eso. Fue más cercano a la Pascua con el 79. y nosotros en el caso de... No, fue en diciembre 78. ¿Segura? Segurísima. Bueno, usted es historiadora. Sí, segurísima. Entonces le voy a decir que el tema con Argentina no estuvo presente. No se puso... No estuvo presente, para nada, en nuestro análisis, para nada. Desde el punto de vista militar, a lo mejor debió analizarse estratégicamente, pero no sé si sería en frente a mí o no. Tan es así que creí que el problema con Argentina había sido en el 79. Y el otro, suceso importante del 78 es la ley de amnistía. Voy a ser súper franca, pero porque tú lo sabes, se te ha tratado de traidora, entre comillas, justamente por haber aprobado o haber redactado, parece que, en forma muy rápida, esa ley, que en el fondo fue una especie de regalo hacia la izquierda, así se ha planteado públicamente. ¿Qué puedes decir a esa acusación? que la gente... Lo sabes, ¿no? Sí, claro, lógicamente. Pero más que por hacer la ley me han tratado traidora porque yo hice un informe en derecho, ¿cómo debía interpretarse la ley? Y te lo digo muy brevemente. Llegó Sergio Fernández, Sergio Fernández fue nombrado ministro del interior con facultades para designar el nuevo gabinete. Sergio Fernández asume el ministerio del interior y antes de designar el nuevo gabinete que lo va a acompañar, donde entran varias personas, entre ellas Gonzalo Vial, entra Alfonso Márquez de la Plata, entra Hernán Cubillo, entra... La civilidad. La civilidad, civilizar el gabinete como lo llamábamos nosotros, luego de una comida... Con doble connotación de civilización. A mí la frase me la vendió don José María Izaguirre, expresidente de la Corte Suprema. Mónica civiliza en el gobierno. Bueno, y yo seguí usando esa frase porque él me la regaló. La síntesis es que Sergio no podía haber desplazado un sinnúmero, así lo entiendo yo, de militares sin ofrecer nada a cambio. Entonces, en esa virtud, yo creo que él fue el ideólogo de la ley de amnistía, pero una amnistía que corría para los dos lados. Era una amnistía que favorecía a la izquierda porque favorecía los procesos y todas las conmutaciones de pena que yo como ministro de justicia había dispuesto entre ellos Echnaque, Lazo, en razón de los cuales conocía a Felipe González, ¿no es cierto?, que vino a tramitar este tema. Y por el otro lado favorecía a personas innominadas porque no se sabía, todavía yo al menos no tenía conocimiento ninguno de los atropellos a los derechos humanos, ni mucho menos de nombre de nadie. Bueno, síntesis. Hago la ley de amnistía. La hago con los conocimientos de derecho penal. Yo en la universidad saqué tres coloradas todos los ramos a partir del tercer año para arriba, o sea, tres coloradas, nota siete. Entonces, cualquier ramo que me hubieran pedido me daba lo mismo, pero mi especialidad no era el derecho penal. Más bien administrativo, yo creo. y soy hoy día profesora de derecho público, constitucional y administrativo. Entonces, a un constitucionalista y administrativista que tú le pidas que haga una ley en lo penal, la hice sirviendo estrictamente las directrices que me había dado Sergio, que me fue a ver a mi oficina para pedirme que hiciera esto y me dio las pautas que yo las anoté en un papelito muy simple. Tiene que favorecer ambos bandos, queda afuera el caso de Telier, tienes que poner autorización, sí, para que vuelvan los que están afuera porque no es cuestión de que se venga el desmande para acá, por lo menos que veamos las situaciones, artículo que después se usó absolutamente en forma restrictiva y que yo me sentí bastante engañada con el cuento porque después que yo di la conferencia de prensa los exiliados me cuentan, hicieron las maletas, bueno, y se quedaron con las maletas hechas por el articulito que a mí me habían dicho que era un mero trámite administrativo, nomás de un visto bueno, una mosquita. Hice la ley, la hice como me la pidieron, pero como soy honesta y honrada, llamé a don Miguel Chuaiz y le dije a don Miguelito véame esto que lo tengo que entregar ahora en un rato más porque lo hice en la mañana y al almuerzo lo tenía listo. Y don Miguel me dijo está perfecta, bueno, y que don Miguel era un gran penalista, un abogado penalista de notas. Y llamé a Pablo Rodríguez, Pablo no se acuerda, pero yo se lo he repetido bastante, llamé a Pablo porque para mí Pablo también es un gran penalista y fue profesor mío y yo lo admiro mucho. Y Pablo me dijo, mira, no tiene nada, está bien hecha desde el punto de vista penal, no tiene problema. Se la entregué a Sergio y no supe más de la ley de amnistía. Y en definitiva salió la ley de amnistía sin que se le cambiara una coma a lo que yo entregué. Eso no es ser traidora, eso no es ser traidora. Lo que pasa es que con el tiempo, con el tiempo, se me acerca a mí la Carmen Gers con motivo de la muerte de su marido Carlos Berger. Carmen Gers y Carlos Berger habían sido contemporáneos míos en la universidad. Yo conocía a Carlos, él era alumno de un par de cursos más atrás, él debe haber sido compañero de Insunza, de José Miguel, que era también de ese tiempo. Y la Carmen me dice ¿cómo se interpreta la ley de amnistía, Mónica? Se interpreta como se interpretó en el caso Lonquén. En el caso Lonquén la ley de amnistía se interpretó llegando a determinar la responsabilidad y aplicando la ley de amnistía como extinción de la responsabilidad de quien era responsable. Y cuando en algún momento Augusto me dijo oye, ¿cómo te están aplicando tu ley? Porque era ya mi ley. Yo llamé a Don Israel Borque y le dije a Don Israel cuénteme un poco, acláreme este panorama de cómo se está aplicando la ley de amnistía. ¿Por qué, Mónica? Porque se está investigando y no se está aplicando inicialmente. No, pues Mónica me dijo que usted no sabe de derecho. A ver, Don Lalo, acláreme, ¿por qué me dice eso? Porque si la amnistía, pues Mónica, le hace el artículo tanto del Código Penal, dice que la amnistía extingue la responsabilidad, usted no puede extinguir lo que no está comprobado en el proceso. Si la amnistía no borra el delito, extingue la responsabilidad. Ese es nuestro derecho. Todo lo demás que se ha especulado son especulaciones. Entonces yo le informé en derecho en definitiva. Recordé aquella frase. Después la Corte Suprema se fue cambiando 20 veces de teoría. Acuérdate que al ministro Cerda, a Carlos Cerda, lo persiguieron porque quiso investigar, pero ahora son ellos los que investigan. Jugaron un poco, jugaron, ¿no es cierto?, a luche con la interpretación de la ley de amnistía. Pero yo siempre he tenido una sola y clara. Las cosas se extinguen cuando existen. Y si no existen, no se extinguen. Si a mí me aplican, y lo he dicho y lo he puesto como ejemplo, en alguna circunstancia la ley de amnistía yo me quede yo por calumnia. Me están imputando una responsabilidad que no tengo. ¿Sí o no? En el año 80 se produjo el filipinazo y se dice que tú cooperaste a la salida de un gran ministro de Relaciones Exteriores que es Cubillo. ¡Uh! Casi me morí cuando supe que había salido Cubillo. No, yo tengo entendido que en el avión lo dejaron entre la Lucía y la Lucita. Lo sacaron hasta del lugar de ministros en que iba. Cubillo llegó derrotado, poco menos que destituido, aterrizando en ese avión. Mal puedo yo haber colaborado en eso. Lo que yo contribuí fue una cosa muy distinta. A tratar de buscar la verdad y hacer justicia. Porque me pareció a mí que la salida de Cubillo había sido absolutamente injusta. más aún luego de saber luego de saber porque me lo contaron me lo contaron que en la Cancillería habían gestionado no a nivel del ministro sino que a nivel de autoridades militares bajo el ministro habían gestionado y habían no quiero usar la palabra mendigado porque es muy dura pero habían pedido este viaje a Filipinas que Marcos no tenía ninguna gana de hacer la invitación y que se la sacaron a regañadiente como después quisieron sacarse la Figueiredo y le fue mal. Y pasa que parece que el general Pinochet se enteró en uno de los aeropuertos antes de llegar a Filipinas que se estaba haciendo una especie de golpe de Estado aquí en Chile y culpó al ministro Cubillo. No, lo único que podrían haberle imputado a Cubillo es una carta que en un memorándum más que una carta que le mandó a Pinochet y que Pinochet nos llamó a un grupo de ministros para que la leyéramos en que pedía que se aclarara definitivamente el caso Letelier y que Manuel Contreras fuera a Estados Unidos igual que Townley y eso incluso la Corte Suprema me preguntó a mí una vez don Israel Borges me dijo Mónica ¿quién es el gobierno? ¿cómo que quién es el gobierno? ¿quién es el gobierno para nosotros? Bueno, el gobierno para usted soy yo soy la ministro de Justicia entonces bueno, me dijo que por un lado usted está con una postura de que a los chilenos no se les entrega y por otro lado Cubillo está diciendo que sí entonces ¿quién entiende al gobierno? yo no sabía que Cubillo estaba gestionando eso pero yo jamás toqué a Cubillo lo que pasó fue que en una reunión de generales, almirantes ministros, subsecretarios en el Diego Portales después que hicieron una larga y latosa exposición el general Valdez Puga hizo una exposición insostenible de todo el cuento del viaje a Filipinas y que en definitiva llegábamos a punto cero igual era una cháchara que no tenía destino forma ni contenido yo levanté la mano y dije yo tengo aquí la sensación de que hay una traición presidente le dije yo voy a hablar como una mujer chilena y como ministro le dejo desde ya presentada la renuncia y dije que había una traición a mi modo de ver de alguien pero ese alguien en ningún momento en mi mente era Cubillo porque Cubillo ya venía relevado y aún más para mi la traición era de aquellos que habían gestionado este viaje que no era Cubillo el gestor sino que habían ido a llorar por la invitación que me parecía muy poco digna la actitud para una cancillería chilena andar mendigando una invitación oye Mónica lamentablemente se nos acabó el tiempo y el tema un tema fundamental en ti es el tema de la constitución y te agradezco mucho el haber compartido con tanta franqueza de esta conversación conmigo gracias Mónica yo encantada siempre vas a encontrar en mi la verdad